Para el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Eduardo Orihuela, señala también como responsables a los diputados de Morena. Él dice, a ver, lo que no pueden ganar con votos se lo quieren robar en la mesa. Así lo dijo y lo va a escuchar, lo responsabiliza del cochinero de ayer y advierte que no procederá y que no permitirán que Elvia Higuera sea impuesta, o sea, a la de ad obum, y se lo digo en latín, por Morena en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Es Eduardo Orihuela. Se había tomado el acuerdo de que el proceso se mandara a comisiones. Nosotros estamos en contra de todo este cochinero que provocaron los diputados de Morena que ahora no respetan el primer acuerdo que hubo de que se haga todo un procedimiento nuevo y que es la única forma de darle claridad a este escenario que lamentablemente empantanaron y que hoy pareciera que lo que no pueden ganar con votaciones en el pleno se lo quieren robar en la mesa. Y eso no lo vamos a permitir los diputados, no vamos a permitir un fraude ni una imposición. Y yo creo que hoy lo que tiene que haber en el Congreso de Michoacán es la prudencia y la sensatez para retomar este procedimiento desde las comisiones, hacerlo de la forma apropiada y poderle dar certeza a los michoacanos de lo que tiene que suceder. Creo que es lo más sano que se retome el procedimiento desde comisiones, pero bueno, esa es una determinación que deberá tomar el Congreso en base a la ley. Hay que ver cuál es la ruta jurídica que unos y otros eligen. Todavía falta escuchar la voz de Morena. No crea que no se la vamos a presentar, pero mientras tanto vamos a un corte y volvemos.